Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito, para mirar tu cuello despacito Voy a que te libre a tus ojos al oído Para que te aprendes si no estás conmigo Despacito, quiero que estuparte a veces despacito Y por las paredes de tu laberinto Y así escucha el cuerpo de un manuscrito Quiero que arregle tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que me enseñes a mi boca los lugares favoritos